vamos a aprender a hacer una paella a mi estilo para lo cual vamos a necesitar mejillones, miren esta marca la encuentran en Walmart vamos a necesitar chistorra aceite de oliva de la marca que quieran aquí yo ya hice el jugo de pescado con lo que me sobró de las cabezas de los camarones y con pescado y ya en el video vamos a ir detallando como vamos a ir haciéndolo sazonador para paella le llaman el paellero y este ya tiene el color amarillo de la zafrán, por eso es que se ve nuestro caldo amarillo ya, ajos unos tres ajos nor suiz en polvo 150 gramos de pechuga de pollo en cuadritos filete de tilapia lo venden también en el en Walmart carne de puerco también en cuadritos chicharos este es el pimiento morrón cebolla muy muy picada el puré de tomate los camarones y dos tazas de arroz pero precocido también lo venden en el super cualquier marca la que ustedes prefieran bueno vamos a comenzar bueno antes de poner a cocer nuestros jitomates en agua a hervirlos vamos a hacerle una pequeña incisión que yo ya hice aquí delante es aquí una crucecita para que sea para que sea más fácil que se abra y se quite la piel y aparte con esto le quitamos la acidez a nuestros jitomates ya pusimos nuestros jitomates aquí en el agua nada más los tapamos y dejamos hervir unos 10 minutos para poderles quitar fácilmente la cáscara y con eso quitamos la acidez bueno ya están listos nuestros jitomates ya ven que los pusimos a cocer ya nada más miren con la mano este le quitamos la la cáscara ahora sí que la pielecita y lo que vamos a hacer es que lo vamos a moler los vamos a ir poniendo en la licuadora y así hasta hasta obtener nuestro puré no le vamos a poner agua porque si no se nos hace feo ya con el puro este jugo del mismo jitomate este lo vamos a moler bueno entonces así hasta que terminemos ahora lo que vamos a hacer es moler nuestro puré ya bueno ya tenemos caliente nuestra paellera yo tengo esta paellera chica y lo que le vamos a agregar es aceite de oliva para que se vaya calentando suficiente para que podamos para que podamos sellar todas nuestras carnes a fuego lento porque esta bueno esta paellera es de aluminio y si no se nos se nos pasa de cocimiento bueno vamos a agregar los ajos nada más para que perfume nuestro ya que tenemos mucho cuidado de que se nos vaya que más dore un poquito seguimos teniendo nuestros nuestros ajos ya que recuerden a fuego bajo para que no les gane ya ustedes ya están bien abusadillos bueno subanle al fuego pero yo les sugiero que sea a fuego bajo para que la puedan controlar porque de repente el ajo empieza a calentarse demasiado como ahorita que yo ya tengo experiencia pero así se le puede uno pasar bueno ya saben los ajos ya hay que sacarlos porque no ganan si ven que ya les está ganando le apagan el fuego y los dejamos reservados y los reservamos ahora continuamos ya le había bajado la flama por eso vamos a dar una sazonada a nuestro pimiento mormorron igual vamos a sazonar y a sacar todo lo vamos a hacer así de este manera es nada más que cambie un poco de color en el pimiento esto si le pueden subir la flama y están checando es nada más para que empiece como a perfumar nuestro nuestro aceite aquí ya cambia de color ya hay que sacarlo apagamos la flama y lo sacamos ahora lo que vamos a hacer es empezar a sellar las carnes vamos a comenzar con el pollo vamos a dar una sellada cada una por así aparte lo dejamos de un lado y luego le volteamos seguimos sellando mire que se no necesariamente que se coza porque lo vamos a poner a cocer junto con el arroz nada más una sellada por los dos lados ahora vamos a agregar la carne de puerco yo la prefiero pedir en bistec aunque como es carne de puerco siempre como que me da miedo que no se vaya a cocinar bien y si la pido en trojito como se supone que es la cosa dice que es a nuestro estilo igual como del pollo al sellar ahora seguimos con el filete de tilapia no se acuérdense que es muy rápido porque es muy suave entonces es nomás una chancolcadita y empiezan a ver que le falta un poco de aceite le pueden agregar muy rápido vean que es rápido que está que está haciendo blanco un poco de aceite y empiezan a ver la carne de puerco y empiezan a ver y empiezan a ver con la carne de puerco ya está listo y ya lo vamos a sacar ahora le voy a agregar la chizorra, nada más una pasadita le puse 3 tiritas de chizorra una freidita si le falta ya saben aceite de oliva le ponemos una rapidita porque no se necesita freir mucho se va a cocer con el arroz y sacamos ahora el caldito que se quiso del jugo que soltaron las carnes lo agregué aquí a nuestra paellera ahora le vamos a agregar la cebolla y la vamos a acitronar super bien bien, ya se está acitronando nuestra cebolla ahora agregamos el puré ahí se sigue sazonando aquí podemos agregar un poco de no se hizo en polvo ahora ya está bien sazonado nuestro jitomate y la cebolla ahora vamos a agregar chícharos ahí le vamos a dar una recuerden que el chícharo es medio durito ahora vamos a agregar el ajo que dejamos en la espera ya le vamos a agregar el ajo y el pimiento morrón y lo vamos a seguir sazonando ya integrado con el jitomate ahora agregamos todas las demás todas las carnes pescado todo y lo revolvemos super bien ahora les voy a enseñar los mejillones hay que lavarlo hay que lavarlo uno por uno así en su mano se pone en el una escobeta hay que lavarlo uno por uno así hasta que hay que dejarlo remojando en agua caliente para que se vayan abriendo el mejillón ahora vamos a agregar ya lo que falta que es las almejas estas acá las porque luego sueltan un poco de agua y las hacemos y lo revolvemos muy bien ahora vamos a agregar las dos tazas de arroz ahora vamos a agregar las dos tazas de arroz las vamos a agregar y nada más le vamos a dar una ya como una mezclada porque ya después de eso ya no lo podemos mover para nada ya nada más lo mezclamos y ahora le vamos a agregar como le agregamos dos tazas de de arroz que son de este tamaño estas son las tazas de arroz entonces de esta misma le vamos a agregar lo doble o sea que entonces cuatro tazas de jugo de que preparamos ahora algo muy importante siempre que hagamos camarones hay que quitarle el intestino del camarón que está aquí en el lomo el camarón aquí tiene cáscara y hay que tratar de abrirlo miren esto negro que ustedes van a ver aquí esto negro es el intestino del ya lo vieron aquí está es el que hay que sacar si no eso nos comemos entonces es muy importante la limpieza del camarón y así hasta tener todos nuestros camarones para agregarlos a nuestro caldo bueno ya tenemos nuestros camarones y las cabezas ya limpias listas para hacer nuestro caldo para la paella utilizamos también las cabezas no las vayan a tener como algunas personas esto se utiliza y le da mucho sabor a nuestro caldo y ahora le vamos a agregar el saborcito para que le dé sabor a nuestros camarones y a nuestro caldito lo vamos a dejar exactamente 10 minutos para que agarre el sabor de los camarones recuerden que ya hicimos con los camarones este es nuestro caldo que también le llamamos fume le vamos a agregar unas ramitas de apio y le vamos a agregar sazonador para paella miren este es paellero y está y contiene un poco de azafrán y vean como cambia de color este es especial no necesitan comprar azafrán porque está carísimo y aparte ni lo encuentran entonces lo dejamos un rato le agregamos una cucharadita y ahí vamos calculando como lo queremos de este es al gusto yo digo que con un sobrecito es suficiente ya vieron y con este caldo es el que vamos a agregar para preparar nuestro arroz vean el color que ya tomó es un color amarillo se los voy a mostrar con un algo blanco para que vean vean ya es amarillo y ya después si nos falta un poco de sazón a nuestro arroz le podemos agregar nor suiza al gusto bueno lo dejamos hervir un ratito bueno ahora ya voy a agregar las cuatro tazas estas son las cuatro tazas y ya nada más vamos a revolver bien para que ya y ya no movemos para nada para que no se quede pegado y ya nada más vamos a poner aquí como de adornito los camarones aquí ya para que ya aquí ya no vamos a mover para nada y ya nada más esperamos a que empiece a hervir y si tienen tapa la tapan y si no con un pedazo de aluminio lo tapamos y lo dejamos a fuego bajo hasta que se coza bueno entonces ya saben ya dejamos que hierva y en cuanto hierva lo tapamos y lo dejamos a fuego lento hasta que se cosa más o menos son 15 minutos miren ya casi va a estar nuestro arroz ya le falta un poquito llevamos exactamente media hora porque esta es una cantidad más grande pues yo la última vez que lo hice hice pequeño y por eso les dije 16 minutos pero vean y todavía le falta un poquito pero ya vean que aspecto de nuestra paella vean que delicia ya casi casi está ya está lista nuestra paella ya se consumió el agua ya nada más tápenla para que se asiente el arroz y está lista para servirse y consumirse se van a dar una lucida como no tiene una idea van a quedar bien a donde vayan bueno eso es todo nos vemos en próximas recetas e ideas que se van a dar